Tomás le hizo así, güey. Sí. ¡No! ¡Hijo de nomás! Es que también, pinche... ¡Érase una vez! ¡Un viejo! Que le hubiera gustado que su papá fuera testigo de sus logros. ¡Un, dos, tres! ¡Ah, no te acabas de hablar! ¡No, ya! Sí. Bueno, yo. Yo, pero es que no sabe que se iban a poner tan rudos. Espérame. Platícanos. ¿Te platí con Nene? Sí. Tú sí me puedes aplaudir, lo que mi padre ya no... Vengan, démosle amor, porque... Terapia de amor. Bueno... ¡Ay, ay, ay! Oye, ¿qué bombe es, güey? Era amor, güey. Ya, bueno, de volada. Vamos al baño del espiritelo. En el baño del espiritelo. No, a ver, es que yo me fui, por decepción, me fui más dark, más de introspección sin zoom. Está bien, ¿no? No, a ver, rápidamente, porque les va a dar hueva la mía. Yo, yo pienso, mi jefe fue, pues, muy duro, en cuanto a la autoridad y la madre, me pone una... Así llegaba a estar, fue muy duro en cuanto a ese pedo, entonces... Pero le faltó manita, ¿no? No, no, mames, no me... No, no, mames, sí, sí me debió haber dado unos pinches este ch... Pero... A los 24. No, 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 sí, no, pero no obstante, me mandó a la escuela militar cinco años, no, te desmamando, güey. Acuérdate todo, el sargento y yo... Ah, no, 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 no. Oye, entonces el tema nada más fue que cuando siempre me presionó el hacer teatro de autor y que cine, no sé qué, y que la televisión, la ch... O sea, siempre... Mamá de... Oye, no, no hagas el piche Tenorio. Y yo me peleaba, le decía, sí, pero con eso sí llevo a Disneylandia a mis hijas, tú no me llevaste ni a Huastepec, ¿no? O sea, se me aventaba mis tiros con él, pero bueno, siendo un gran genio y jefe y chingón como fue, se alcanzó, cuando yo empecé de conductor él lo entrevistaron y dijo él, no, yo diría que mi hijito se quede de actor mejor, mejor entonces, no mames, dije, papá, es el primer día no seas mamón o sea, tu voz tiene mucho peso y no vas a decir algo no mames, no digas nada no, mi hijito, es que no te arriesgues porque tus compañeros pues si no voy a decir nada de mis compañeros bueno, más adelante sí me logró decir estoy muy orgulloso de ti, sí como papá y sí como, pero hay muchas cosas que seguramente aquí nos hubiera gustado que quien se fue, en este caso mi jefe y viera lo que sí se ha logrado y lo que se sigue logrando y también ser un muy buen papá muy presente con las niñas me hubiera gustado, o sea, para mí es una decepción, ya no lo voy a tener ya no me va a abrazar, ya no me va a decir va pero yo sé que sí, terapea tú también si quieres doble porque Paul tampoco tiene papá también se fue antes de tiempo bueno, pero puedes ver la serie para recordar tú me dijiste no, también no saliste de Jorge Gil y ahí muere porque porque ya todo acabó en la casa de los famosos no es Pabola Durante no no, mira nada más qué bombón no digo que Pabola no, nada más no, no, por supuesto no, no pasión por el fútbol mexicano que a Dios gracias la hemos perdido todos los mexicanos ya el fútbol mexicano da más hueva que este programa cuando yo no estaba cuando yo no estaba nos pegó y nos remató total que yo era muy fan de Alberto García sigo siendo nivel que yo ya medio oliva al Necaxa por ese güey yo siempre he sido Puma pero por Alberto García que iba al estadio a verlo era un Necaxa bien chido además no, con Aguinaga estaba Ivo Basay Ivo Basay te acuerda un campeón estaba el ratón el Cuchillo Herrera el Cuchillo Herrera que le ganaba una final a Cruz Azul con una más ya sin traumas era un equipazo pero yo amaba a Alberto García que además había salido de Pumas entonces tenía toda la congruencia yo coleccionaba unas tarjetas que solo salieron en el mundial de Estados Unidos que güey te costaba un baro güey esas madres porque pues venían cinco olían así a coche nuevo yo me ahorraba lana iba por mis cinco sobrecitos y entonces tenía una de aspe así pero como hot shots y eran los que le daban duro salían de México Nacho Ambriz y aspe y salían con una madre así dorada güey era bien difícil de conseguirla entonces yo sabía que Alberto García iba a estar en la concentración cuando se ponían en el CECAP era ahí como por periferia por el estadio entonces llevé un plumón dorado güey me fui a parar así horas güey para conocer Alberto García y güey dije cuando Alberto García vea esta tarjeta vea el plumón dorado güey va a ser hasta se va a poner orgulloso de no mames le voy a echar ganas a esta firma güey y ya iban saliendo así los jugadores como que vi a Hermosillo güey todo buena onda Hermosillo ah que chida tarjeta güey no dorado se ve bien chido ya así varios me firmaron campos pero súper buen pedo todos porque además no era un lugar que estaba lleno de fans yo había entrado porque era amigo de estaba yo ahí y sabían quién eras güey no estás morro y llegó Alberto García aspe güey me puse yo así nervioso machín como cuando este güey vio a Michelle Viet ahorita que así me puse así yo todo nervioso güey que era la estrella entonces llegué con aspe así Beto me podrías firmar esta pero pero ves que es y nada más hizo así ni me vio a los ojos ni vio la tarjeta no mames hizo así y ni estaba haciendo nada güey no era como que le estaban hablando de que güey la alineación 4-3-4 sí nomás le hizo así güey sí no hijo de no mames es que también pinche jeta que tienes güey la neta me darías asco güey pero estaba yo morrito güey así estaba yo todo tierno güey no pero eso sí es culero porque estás hablando del deporte ni me volteó a ver era el capitán de la selección y lo volviste a ver ya luego lo volví a ver y hasta me tocó ir en el mismo coche con él porque lo íbamos a meter de contrabando a la final de Sudáfrica porque nosotros ya pero ya tú ya eras tú ajá sí y le contaste no no le conté no le has contado bueno ya se enteró de todas maneras pero luego ahí ahí me decepcioné porque me di cuenta que el güey es así exacto es lo que iba a decir no es que sea mamón es que es un duro es un osco es un osco le cuesta pero pues cuando no lo conoces dices güey que mamón y me volteó a ver es que el introvertido normalmente parece que es mamón pero ve güey pero es tú es la especial solo hay ocho en el mundo güey sí me decepcionó güey no mi hermano yo te apoyo eso es un cabrón y te digo algo que me pasó cuando Aspe me firmó eso dije cuando yo sea famoso no voy a ser tan mamón y muy bien muy bien o sea dije no voy a ser tan mamón dije no voy a ser tan mamón muy bien o sea si soy mamón si soy mamón pero no tanto terapia abrazo terapia de amor gracias te ve como se le cayó su pelo Beto obviamente se quedaron con ganas de ver más de miembros al aire y oh que tienes que hacer suscribirte y no nada más eso darle click a la campanita like todo eso y te van a llegar las notificaciones y vas a tener hasta para llevar en topper ahí te va sí sí más Gracias.